Música Bueno gente, ahora si ya nos fuimos de San Martín de los Andes estuvimos dos días y la verdad que estuvo muy lindo pero mucha gente, mucha encima que está River haciendo la pretemporada más gente había así que ahora nos estamos yendo para Villa Langostura que amo Villa Langostura amo, así que nada, estoy muy feliz porque llegó mi día bien, este es mi día de suerte, vamos a ver que sale todo un sueño gente y eso que dormí como una reina pero tengo sueño, así que bueno nada, vamos a ver si comemos algo acá en Villa Milikina y de ahí ya partimos gente, llegué a Villa Langostura y estoy chocha no, miren eso es tremendo esto miren gente, estamos acá en el mercado que hay como, es todo vintage o sea, es todo vintage esta parte y está muy linda muy linda miren la cantidad de otros que hay está lleno es una locura de gente pero es re, re linda lo bello que es este lugar hay como una moto antigua está muy lindo muy lindo aparte que hay bares de todo tipo y nada muy hermoso todo miren pero allá sí pero allá sí la verdad que está hay mucho sombra y se pone re lindo con la sombra así que acá vamos miren la vegetación que hay para arriba es tremendo me canta gente, estamos llegando al cajón negro acá empieza la angostura wow un poquito chupo 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 Miren, estamos acá, que esto parece como si estuviera en la playa, pero no, porque ahí está la montaña Y miren ahí como brota el agua, es una vertiente que miren, es que va todo hacia allá y ahí va a un río Que es el de la cascada, de hecho, pero miren como ahí brota el agua, o sea, no queda visto yo, como brota el agua Porque acá está todo seco y bueno, ahí es como que brota todo Estaba, le dimos ahí un poquito de agua al pie, no, ya sé que esté reseco, así que, metidita de pata al agua, va, de pie al agua No, 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 tranquilo, que yo quiero esto Esto no lo había filmado, pero esta es la verdadera entrada tipo Villa Langostura Acá es donde entra toda la gente que viene de esa ruta, por la que vine yo de hecho, que es la de los Siete Lagos Y ahí es donde está la única YPF que hay, literal Y miren lo que se ve acá ¡Tarán! Todo Villa Langostura Bueno gente, ahí como pueden ver, esta es la entrada a Villa Langostura Ahora vamos a estar yendo al Bosque de Arrayanes, que lo amo Hace mucho que no voy, sinceramente no sé cómo irá a estar Así que, ahora vamos a ir, no sabemos si vamos a ir caminando, si vamos a ir en bote, en qué Pero bueno, vamos a ver qué sale, sé que son 24 kilómetros ida y vuelta Pero bueno, vamos primero a llegar y de ahí vemos qué hacemos Está la Gendarmería, está la Gendarmería Nacional Eso y todo Es increíble, o sea, qué lindas construcciones que tienen Bueno, más autos Bien gente, acá llegamos Esta parte es como la parte de informes o algo así Y miren, está re alto la parte de los incendios Así que, es más, se está prendiendo fuego un montón de partes Y miren ahí cómo es el muelle, tipo, tiene, ay, mi dedo Abajo y arriba, o sea, depende del nivel del bote Tienen que, vamos a andar en Catamarán Vamos a ir de ida en Catamarán Y vamos a hacer todo como un recorrido Así que, nada, estoy re feliz Vale, en este momento, 3.000 pesos por persona Ay, me está dando mal la luz 3.000 pesos por persona Y de ida Y si no, de vuelta, un toque más, pero no mucho más O sea, si no te gusta caminar, lo podés hacer tranquilamente Y si no, podés ir de ida en el bote Y de vuelta caminando Mientras hablo, quiero cruzar la calle Pero está medio complicada la cosa Pintoresco que es este lugar Miren lo que es Ahí hay como ferias, aunque están medio cerradas Pero bueno Y miren esto, che Bolsa para desechos caninos, dice Qué bueno está, nunca lo había visto Wow, qué bueno está Y bueno Nada, es como muy pintoresco Y ya la angostura, la verdad Miren Miren la cantidad de autos que hay gente O sea, hay autos de todos colores Miren lo lindo que es este bar O sea, tiene todo ahí vidrio Está muy bueno Y la gente ahí sentadita Es muy lindo Y allá hay más Ahí compramos las entradas La mía Que soy menor Tipo 140 Y la otra 260 No es tanto O sea, mal que mal es accesible Estas son las entradas Que se compran acá Bueno gente Ahora sí Ya son las 1 y media Así que ya nos vamos Estamos en el botecito Ay, qué emoción Así que nada Acá ya tenemos la entrada Y vamos a ver qué sucede Está medio nublado Hoy Pero bueno No había cortado No había cortado No había cortado